Con un grupo de profesores estamos organizando las primeras jornadas de contabilidad auditoría a realizarse en esta facultad, con la idea de repetirla todos los años. El lema de la jornada es la problemática de la información contable en las pymes, entonces muchos profesores de distintas universidades y académicos han decidido participar en estas jornadas profesores destacados como lo son Enrique Forler-Newton, Ana María Petty, Federico Torres, Ana María Campo, Gustavo Sader, José María González, la doctora Graciela Escabone y el doctor Ricardo Palen Acuña. Cada uno desde su perspectiva trata un aspecto de la problemática de las pymes y la idea de la jornada es generar un ámbito en esta ocasión para tratar esta problemática y está orientada principalmente a los profesionales de la región como así también a los estudiantes de nuestra unidad académica. Los docentes y los estudiantes de nuestra unidad académica tienen acceso a las jornadas sin arancel alguno, los matriculados al consejo tienen un arancel diferencial. Las fechas 23 y 24 de junio se realizan por la tarde pensando precisamente en nuestros asistentes, los profesionales que a veces tienen que dejar sus estudios contables para asistir a la jornada, o sea que la jornada va a ser jueves 23 y viernes 24 de junio por la tarde, es decir que tienen la mañana libre para poder los profesionales atender sus propios estudios o asistir a sus trabajos. Si bien es una actividad académica pero tampoco no deja de ser una actividad de extensión con el medio.